Diario en un santuario. La activista que llevará el día de mañana el hogar está conociendo por primera vez a todos los animales que va a cuidar en un futuro. No, es broma, no sabremos, pero ven aquí, ven, que Cate está juguetona, ven Cate. Estamos enseñándole a una vecinita de Marsá que tiene una sensibilidad muy especial con los animales. Y le estamos enseñando cómo se da de comer a los animales y cómo son con los humanos. Y ella está encantada. Y la brutoquita quiere jugar, como siempre. Estas son las enseñanzas que hay que dar a los niños, unos valores de respeto y de igualdad. Ven, Cate, vamos a jugar, ven, para que no tengan miedo a los animales y sepan que son como ellos. ¿Qué tal? Bien emocionada, pero realmente ha venido a ver a Margarita, que está aquí. Y Margarita además la está mirando a ella, porque Margarita, claro, conoce niños. En su barrio iban los niños a verla y la acariciaban, ella sabe lo que son. Y sabéis que Valeria tiene varias vaquitas. A ver, Valeria, en este caso son sus juguetes. Ella distingue entre los animales de verdad y los juguetes. ¿De quién es esta vaquita? ¿Tú ya? Muy bien. Voy a dar un besito. ¡Oh! Muy bien. Pues a estos niños lo mejor que hay es enseñarles a dar besitos a los animales. Eso es. Primero, pues con el reflejo de hacerlo en un juguete y luego que lo hagan en la realidad. Mira, esto no es una granja escuela. Es un santuario donde a veces vienen los niños con nosotros, con los cuidadores. Y si los animales se quieren acercar, se acercan. Y si no, pues no. Pero los niños los ven, pues como están, libres, interactuando entre ellos, tranquilos. Y no en jaulas, no en pesebres y no enzos, por supuesto. Así es como tienen que conocer a los animales. El que quiere se acerca a ellos. Y el que no, pues haciendo otras cosas. Al bebé es que le encantan los niños. Siempre le han gustado mucho. Fíjate cómo ha venido. Hoy hace mucho que no venía aquí. Los santuarios de animales es la opción perfecta para enseñar a todos los humanos cómo tratar con ellos. Cómo volver a reencontrarnos con la naturaleza de forma más ética. ¡Hasta luego, ya está! No, 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 no! ¡Hasta luego, ya está!